La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oh, qué alegría, qué felicidad volverles a saludar en este nuevo año, hoy 3 de enero, 3 de enero. Sí, 3 de enero. Iniciando un nuevo año con ustedes, el saludo de mi querida esposa. Hola hermanos queridos, esperando que este nuevo año Dios nos regale mucho amor, paz, sabiduría, entendimiento, especialmente de su santa palabra. Y mi, José Toro, para quienes por primera vez sintonizan este canal, donde compartiremos, por gracia de Dios, su santa palabra hoy. Iniciando este nuevo año, este trabajo de reflexión diaria, queremos darle a conocer a ustedes lo que dice San Pablo al pueblo de Colosa, colosense, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Hemos dejado, apreciados hermanos, un año. Señor nos invita a que en este nuevo, escuchen bien, nuevo año, nos revistamos del nuevo yo. Que dejemos el viejo, ya pasó, ¿verdad? Dejamos un año viejo. Eso, el Señor quiere que, así como ese año viejo ya pasó, el viejo de mí quede también atrás. ¿Y cómo lo hacemos? Acercándonos al Señor a través del sacramento de la confesión. Solamente eso está para aquellos que creen en la palabra de Dios. El que no quiera aceptar que el Señor ha dejado, según la Sagrada Escritura, un ministerio de reconciliación con Cristo a través del sacerdote, oye, no lo va a hacer. Pero nosotros, los católicos creyentes, porque hay católicos que son católicos, pero no creen tampoco. Nosotros, los católicos creyentes, sabemos que el Señor ha dejado un instrumento pecador igual que nosotros, para que nos reconciliemos con Dios. Para que dejemos el viejo yo y encontremos un nuevo yo. Hoy, eso es lo que vamos a compartir en este nuevo año y, pues, le damos la, le deseamos un feliz, un feliz. Un feliz año nuevo. Eso es la feliz, le deseamos un feliz año nuevo en el nombre del Señor. Da tristeza que muchos deseaban un feliz año nuevo. Sí, pero no en el Señor. Amanecido, uy, cuánto se presentaron al otro día, primero de enero, amanecido, recibiendo el año nuevo. Y con una, mire, una botella que, ay, feliz año, ay, uy, qué tristeza. Pero bueno, nosotros vamos a seguir sembrando la semilla para que el que crea, dice San Marcos 16, 15, vaya por todo el mundo, predique en la buena noticia. El que crea y se bautice, se salvará. El que resista a creer, pues, será condenado. Nosotros regamos la semilla. Sí, hoy, gracias a Dios, junto a mi esposa, en la reflexión diaria. Luego tendremos a nuestros sobrinos, quienes van creciendo. Ayer cumplía Anthony, al lector, un año más de vida. Le agradecemos al Señor por ese añito más de vida a nuestro sobrino Anthony. Y le pedimos para que lo siga iluminando, llenándole de sabiduría, para que sigan creciendo en la fe de Cristo. Escuchemos Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si hemos sido resucitados con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Lo terrenal hay que dejarlo atrás. Así como quedó ese año 2021, como quedó atrás, las cosas de aquí tienen que quedar. Debemos buscar en este año 2022 las cosas de arriba, dice el Señor. Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Allá. Es por esa la que debemos empezar a luchar. Desde ya. Bendito sea Dios. Yo sé que muchos ya lo han iniciado. Muchos iniciaron en el nuevo año asistiendo a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía, a la confesión. Muchos. Pero también muchos no lo han hecho. Preocúpense por las cosas de arriba. Otra vez. Preocúpense por las cosas de arriba. Amado hermano, amado hermana, el Señor te invita y me invita a que nos preocupemos por las cosas de arriba. A nosotros se nos ha olvidado eso. En el año pasado estábamos aferrados a las cosas materiales. Pero hoy, a partir de ahora, voy a tener ese propósito de preocuparme por las de arriba, no por los de la tierra. El Señor es el que nos lo pide. Seamos humildes, obedientes a la palabra de Dios. ¿Otra vez? Preocúpense por las cosas de arriba. Preocúpense. Preocúpense por lo de arriba. Ya está la herencia que el Señor nos ha prometido. Recuerda, si hemos sido resucitados con Cristo, ¿no? Si no, no hay problema. Seguimos siendo amigos. Nosotros le estamos compartiendo el mensaje con amor, con cariño. Para que usted, en ese campito de tierra buena, deje germinar la palabra de Dios. Recuerda que existen cuatro campos. La semilla que cayó a lo largo del camino, la que cayó entre piedras, la que cayó entre espinas, y, por última, la que cayó en tierra buena. Tú eres esa. Esa tierra. Bueno, te estamos dando esa semilla que es la palabra de Dios. Déjala germinar allí. Y en este nuevo año, propónganse de buscar las cosas de arriba. Siga. No por las de la tierra. Ah, no por las de la tierra, por la cual muchos se afanan. Muchos pelean. Muchos se enojan, incluso entre familias, por obtener las cosas de arriba. Perdón, las de abajo, las de la tierra. El Señor dice, no, no, no. Eso es pasajero. Así como el 2021, pasajero. Un año y ya. Hoy, en este año nuevo, nosotros no sabemos si vamos a estar o no estar hasta el fin del 2022. El que sabe son los dios. Bueno, el Señor dice, dejen. Dejen las cosas. No se afanen. No se preocupen tanto por la tierra. Ah, búsquenlo de arriba. Eso sí. Siga. Pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Ah, hemos muerto. Ahora nuestra vida está en Cristo. ¿Y qué sucede? Escuchen, hermanos, hermanos. Por lo cual el Señor nos dice que no nos apanemos por las cosas terrenales, sino por las de arriba. Escuchen. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Ah, también ustedes. Y esa es la invitación que le hacemos en este nuevo año, empezando este nuevo año. Repítelo, también ustedes. También ustedes se verán con Él en la gloria. Qué maravilla. Qué maravilloso fuera que tú, toda tu familia, los que están a tu lado en este momento, estuviera en ese día, cuando el Señor te lleva en la presencia, en la gloria de Él. ¿Por qué? Porque te has preocupado por las cosas de arriba aquí en la tierra. Te has preocupado por las cosas de arriba, buscando hacer y obedecer la palabra de Dios. Y no te has afanado tanto por lo material necesario, sí. Pero sabes que con ello vas a alcanzar tesoros arriba en el cielo. Un día, dice el Señor, cuando venga Él, también ustedes. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, no, 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 no. No. No vamos a estar en la gloria de Dios. Siga. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. ¿Se dan cuenta? Hagan morir. Ya el 2021 murió. Se acabó. Hagan morir en ustedes lo que es terrenal, las cosas terrenales. Y nos va a dar un poquito, nada más un poquito, porque en otras cartas que escribí de San Pablo hay más. Escuchen lo que hay que hacer morir. Morir, enterrar, dejar ese viejo yo para buscar un nuevo yo. Es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Ah, cuatro, tres, cuatro, cuatro, cinco cosas. Libertinaje, impureza, el amor al dinero. ¿Cuál fue la otra? Pasión desordenada. Pasión desordenada. Terrenal, todo terrenal, libertinaje, el hacer, querer hacer lo que yo quiera, yo hago con mi vida, lo que yo quiera. Nadie se puede meter conmigo, déjeme tranquilo. El Señor dice, hagan morir eso, lo que es terrenal. Ciertamente tienes razón. Tienes razón al decir que puedes hacer con tu vida lo que quieras, porque la Biblia no lo prohíbe. Pero también dice, en 1 Corintios 6, 12, todo te está permitido. Sí. Eres libre, sí, está permitido, dice la Biblia. Pero también dice, no todo te conviene. Entonces, no puedes decir que tú haces con tu vida, que haces con tu cuerpo lo que tú quieras. Es libertinaje. No, 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 eso es obra de Satanás. Escucha que dice la Biblia, la Biblia no lo prohíbe, pero te advierte. Todo me está permitido. Sí, ese libertinaje está permitido, pero escuche. Pero no todo me conviene. Ah, pero no te conviene. No te conviene el que decir que yo hago con mi vida, mi cuerpo lo uso para lo que sea, lo marco, lo disfrazo, me hago tatuaje, voy y salgo a la calle casi que desnuda la mujer y los hombres. Entonces, para usted contar, teniendo sexo a diestra y a siniestra, no te está permitido. Versículo 13, porque escuche, versículo 13. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. Todo eso es pasajero, se va a destruir, pero escuche. En cambio. En cambio, amado hermano. El cuerpo no es para el sexo. ¿Se dan cuenta? El cuerpo no es para el sexo, sino es para el sexo. Sino para el Señor. Para el Señor, que lo dispone todo. Y el Señor es para el cuerpo. Y el Señor es para el cuerpo. Ciertamente, ese libertinaje, uy, lo más sabroso, ¿verdad? Pero tengan cuidado, no te conviene, dice el Señor. Permita que Dios habita en tu corazón. Seguimos con Colosense. Ni el dinero. Muchos se han afanado por trabajar, por trabajar, por trabajar, para tener y obtener dinero. Hay unos que tienen hasta dos y tres trabajos, sí. Se gastan la vida. Se desgastan la vida buscando dinero, porque dicen que es que el dinero es la felicidad. No, no. Y a veces se han esclavizado tanto al dinero que han apartado a Dios de su vida, de su corazón. Han amado más al dinero y olvidando a Dios. Los pecados de idolatría, dice, es otra manera de ser idolatría. Hay que tener mucho cuidado, sí, hay que trabajar, ciertamente. San Pablo dice que no trabaja, pues que no coma. Pero, oye, ¿cuánto le dedicas a Dios? Tienes dos y tres trabajos. Turnos completos. Llega a la casa, medio duerme y otra vez se levanta y al trabajo. Y a Dios, ¿estás buscando las cosas de arriba? ¿Ah? Pues este año propóngate. Voy a sacar un lugar, una hora, dos horas para mi señor, porque tengo tanto trabajo. Recuerda Raúl, ¿no? Ahí va Raúl en ese ataúl. Pasó la vida haciendo plata. Gastó su vida en su salud. Ahí va Raúl en ese ataúl. Sin plata y sin salud, ahí va Raúl en ese ataúl. Y de eso no nos escapamos nadie. Siga. ¿Tales cosas atraen los castigos de Dios? Lo terrenal, el señor advierte por eso. El señor no nos quiere castigar. Nosotros somos los que nos buscamos el castigo, ¿sí? Hay muchos que dicen, ay, pero Dios me la tiene montada a mí, me castiga a mí. No, no, no. El señor nos advierte, nos dice todo esto, trae los castigos. Y nosotros estamos allí, esclavizados. En este nuevo año, oye, el propósito es decir, voy a esforzarme. Me cuesta, sí, pero me voy a esforzar. Siga. ¿Ustedes siguieron un tiempo ese camino? ¿Eh? En 2021, ¿éramos así? Ustedes siguieron ese tiempo en 2021, pero eso ya pasó. ¿Y su vida era así? ¿Era así? Era, escuchen, eran. Hay unos que todavía se mantienen allí. Pues bien, ahora rechacen todo eso, enojo, arrebato, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Rechacen todo eso. Hagan cuenta que eso era en el 2021. En este 2022, propóngase, voy a empezar este nuevo año con páginas nuevas. Lo primero que debo hacer es acercarme al sacerdote y confesar. Sí. No puedes decir que voy a empezar lo nuevo sin ir antes de confesar. No, es mentira. Vas a seguir lo mismo. Tienes que irse a conversar y decirle, padre, en el 2021 yo hice esto, todo esto, ta, 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 ta. Y el padre, ojo, por el poder de Dios, lo absorbe del pecado. Él no lo perdona. Es nuestro Dios. Pero por medio de ese instrumento, es como si Dios mismo hablara por medio de su boca. Segundo de Corintios 5.20. Y de esa manera, ahí sí. No hay cita. Escuchen lo que viene. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ustedes se despojaron del hombre viejo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos confesamos? Así es. ¿Y cuándo introducimos al nuevo hombre? ¿Al nuevo yo? Cuando estamos recién confesados y empezamos una página nueva. Eso es lo que debemos hacer en este 2022. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Date la oportunidad de acercarte al párroco y confesar tu culpa para que en este 2022, 2022, inicie buscando las cosas de arriba. Y no las de abajo. Sigue. Ahí no se hace distinción entre judío y griego. Sin circunciso e incircunciso. Esclavo o libre. Sino que Cristo es todo en todos. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Vestido que conviene a los elegidos de Dios. Ustedes son elegidos de Dios. Nosotros somos elegidos de Dios. Vamos a ponernos el vestido en este nuevo año. Anda. Vestido que conviene a los elegidos de Dios. Vestido que conviene a los elegidos de Dios. Dejamos los viejos. Enojo, arrebatos. Todo lo que es la cosa terrena. Vamos a poner el vestido. Escúchenlo. Sus santos muy queridos. La compasión. La compasión tierna. La bondad. La humildad. La mansedumbre. La paciencia. Sopórtense. Vestido. Nuevo. Sopórtense. Vestido. Nuevo. No te podía soportar con el hermano en el 2021. En este nuevo año. Ponga esta meta. Me voy a soportar. Ya no la aguanto. Ya no la aguanto. Pero por amor a Cristo me voy a... La voy a soportar. Sopórtense y... Y perdónense. Unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro. Y perdónense. En el 2021. No ni porque me esté muriendo lo perdonó. En este 22 nuevo año. Tiene que aceptar. Pero es la manera de buscar las cosas arriba. Si no la acepta. No hay ningún problema. Pero ya se lo hemos dado a conocer. Lo que Dios quiere en este nuevo año. Ándale. Ándale. Si puede. Claro que sí. No seas soberbia. No seas soberbia. No te dejes llevar por el orgullo. Si no viene a pedirme perdón. Yo no le voy a ir a pedir perdón. ¿Quién se cree? No, no, no. Sea humilde. Imite a Cristo. Imite a Cristo. Perdona a ese hermano. Perdona a esa hermana que te hizo la guerra en el 2021. Perdónalo. Soporte y perdónase uno si tiene que dar el uno contra el otro. Escuche. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. De esa manera, como ejemplo de Cristo, debemos hacerlo. Y finalmente, por encima de esta vestidura, pondrán como cinturón el amor. Eh, que no falte el amor. Puedes tener esto, puedes tener esto, puedes tener aquello, puedes ser de todo, puedes sacrificar tu cuerpo, puedes de todo, de todo, de todo. La persona no tiene amor, de nada te sirve, 1 Corintios 3, 2 en adelante. El amor en este año que prevalezca en tu familia, pero principalmente en tu corazón para que tú contagies a los demás. Eh, claro, el amor. Siga. Ahora bien, en este nuevo año, en este nuevo año, los que no la tienen, porque yo sé que gran parte de todos ustedes que siguen las enseñanzas la tienen. Versículo 16, los que no la tienen, a buscarla, a comprarla, más, cuesta más, un teléfono de eso que llaman inteligente, que las Sagradas Escrituras. No nos debe faltar las Sagradas Escrituras. No nos debe faltar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ella debe habitar en nosotros. Y no solo habitar, sino que debe sentirse a gusto. Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. En este nuevo año 2022, amados hermanos. Ándale a buscarla, encárgala, cómprala, descárgala en el teléfono. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. ¿Para qué? Tengan sabiduría. ¿Para que tengan sabiduría? Para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Eso. Tienes. ¿Quieres tener sabiduría? No tienes la Biblia. Oye, búscala. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes cómo comprarla? Y es la palabra que tiene el poder de salvación. Meta. Comprarme las Sagradas Escrituras mañana mismo. Mañana mismo. Que no se me olvide. Porque si llega el martes y no es, estoy muerto, ¿cómo la voy a comprar? Mañana mismo. Comprar las Sagradas Escrituras y no comprarla y guardarla, no. Empezar. Meta 2022. El nuevo yo. La palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Entonces, tengan sabiduría para que se puedan enseñar. ¿Para que se puedan qué? Para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Y aconsejar unos a otros. ¿Y lo que viene? Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Este nuevo año. Y aquí viene, finaliza, dándonos un consejo, animándonos a las esposas, a los esposos, a los padres, a los hijos. Esposas. Primero van las esposas. Sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Sométanse, obedezcan en todo a sus maridos como conviene a los cristianos, a los paganos, ¿no? Los paganos son los desobedientes. Como los cristianos, ellos obedecen la palabra de Dios. Someterse y no es esclavitud, sino ser sumiso a su marido. Pero para el marido. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Maridos, amen a sus esposas, no les amarguen la vida. No a la moza, a la esposa. ¿Cómo le amarga la vida? Amando a la moza. No, no es a ella. Ama a ese ser especial que tiene en casa. A la madre de tus hijos. Si no lo hacían el 21, póngate el propósito en el 22, el nuevo yo. Hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. No sean desobedientes. ¿Cuánta rebeldía en los hijos para los compapá? ¿Qué dice el Señor? Recuerda en Efesios 6, 1 en adelante. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y tengas larga vida. Larga vida. Y Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1, ustedes lo pueden leer. Honra a tu padre y a tu madre. Cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Padres. Padres, no sean pesados con sus hijos, para que no se desanimen. No sean pesados con sus hijos, corríjanlos. Enseñenles los valores cristianos, no los valores que ofrece el mundo, los valores cristianos, con la palabra de Dios. No sean pesados. No los tengan tan, dicen por aquí, tan sometidos. No. Es tú que los informes a través de las Sagradas Escrituras. Y sigue, ustedes lo siguen leyendo de ahí para allá. A los siervos, a los patrones. Pero lo que el Señor nos pide, amados hermanos, y lo que hemos compartido, hemos querido compartir con ustedes en el día de hoy. Y les invitamos a que no desmayen en esa lucha por buscar al Señor. Ánimo en este nuevo año. Que la palabra de Cristo habita en ustedes. Se sienta la palabra de Dios en familia. Y experimente, experimente, busquen al Señor. Lo van a encontrar, pero si no lo buscan, no lo van a echar. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, sobre su familia, sobre su proyecto, en este inicio de año 2022. Que la palabra de Dios, pues, habite en ustedes. La tomen con sencillez. Se sienta a gusto. Para que de esa manera alcancen sabiduría. Acreciente la fe en cada uno de ustedes. La fe en Cristo de nuestro Señor. Y por ningún motivo se vayan a apartar, se vayan a alejar de la verdad, de la única iglesia que Cristo dejó. La iglesia universal, la católica. Llorar y pedir por mucho a aquellos hermanos que han sido engañados, que han sido arrastrados por falsos profetas. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les ilumine. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, les guíe. Lo lleve de su mano, la fuerza del Espíritu Santo, habite en cada uno de ustedes. Les asista en cada momento de su vida para que tomen la mejor decisión de buscar al Señor. Y el manto protector de nuestra Madrecita, Madre de Dios y Madre Nuestra, les acobije. Hoy, mañana y siempre. Amén.